El último momento tiene que ver con un acuerdo de precios que involucra a panaderos. El PAN, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, junto a representantes de la Federación Argentina de la Industria del PAN y a fines y la Cámara de Industriales Panaderos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, firmaron hoy un acta de acuerdo que establece un valor máximo para el kilo de pan francés de hasta 680 pesos hasta el 30 de septiembre y 715 pesos para todo octubre en panaderías de todo el país. Necesitamos dar señales claras a la sociedad y por eso es fundamental fortalecer las herramientas que tenemos para cumplir con acuerdos, además de dar previsibilidad a la mesa de los argentinos. Este compromiso también es muy importante porque es el mejor modo de dar la existencia a la herramienta del fideicomiso de trigo. Esto es lo que dijo Tombolini durante la firma del acuerdo. Participan de este convenio más de 5.000 panaderías de todo el país que deberán señalizar sus locales con cartelería de precios justos para identificar que participan del programa. Esta medida además cuenta con el respaldo de los molinos que forman parte de este fideicomiso, el FETA, que abastecen a las panaderías, en tanto que la Secretaría de Comercio fiscalizará el cumplimiento del acuerdo.